La Teniente de Alcalde y Delegada de Bibliotecas, Mónica Córdoba, ha presentado este martes la actividad. Explicó la Edir que la imagen que ilustra el cartel del certamen es la ganadora de la pasada edición El Gran Libro de los Animales, de Andrés Fernández García. Señaló que a pesar de que fue un año muy complicado debido a la pandemia, el nivel de las fotografías fue muy alto. Animo a todas aquellas personas que estén interesadas a que se presenten, que ellos son el motor para que llevemos siete años ya presentando este concurso, que entiendo que es muy demandado por los amantes de la lectura y la fotografía y lo único que tienen que hacer es realizar fotografías siempre en el ámbito de la lectura, ya sea en temas familiares, culturales, recreativas, y decir que pueden mandarlas. El máximo de fotografías que pueden presentar son tres, tienen que ser inéditas como en años anteriores, y además decir que lo pueden mandar por correo electrónico a concursofotografías.es Es decir que el primer premio será el cartel de nuestro calendario, en este caso 2022, y aparte será también la imagen del siguiente certamen de fotografía. En la edición de 2020 participaron un total de 77 personas con trabajos llegados de toda España e incluso del extranjero. La ganadora fue el Gran Libro de los Animales de Andrés Fernández García de Ciudad Real. El plazo de admisión de originales finaliza el 25 de octubre de 2021 y la totalidad de las bases se encuentran entre www.sanroque.es y en las redes sociales municipales.